Saludos hermanos, les habla José Ortiz, el buen samaritano. Hoy vamos a hablar del lado oscuro de cada signo. Es muy importante entender el lado oscuro de cada signo porque todos conectan. Cada uno de nosotros tenemos un lado oscuro del que no tenemos conocimiento, no queremos hablar o simplemente no nos interesa admitir tener. Las estrellas influyen como ese lado oscuro es o como puede influenciar en la vida de cada persona. Como si la persona es ambiciosa, tiene un temperamento o es capaz de manipular a los demás. Cada estrella de signo es capaz de cosas terribles. Aries es una persona llena de energía y entusiasmo, pero también es conocido por darle rienda suelta a su ira en cualquier momento. Generalmente, si les dice que salte, usted pregunta a qué altura sin saber por qué. Las personas no deben estar en el lado equivocado del signo de Aries. Tauro se caracteriza por ser plácido en gran parte del tiempo. Las personas que caen bajo la estrella de Tauro usualmente son egoístas y obstinados. Ellos no se preocupan en llevarse por el medio a quien esté en contra de lo que ellos quieren. Son como toros furiosos, cualquiera que esté en su contra no tiene ningún chance en contra de ellos. Personas bajo esta estrella de signo no van a cambiar, por lo tanto, no vale la pena intentarlo. Géminis son intelectuales y cariñosos. Es conocido por tener dos caras y existe una buena razón por eso. Personas nacidas bajo la estrella de este signo saben cómo manipular y engañar a los demás. Eso quiere decir que no se puede subestimar su capacidad para vencer a la persona bajo este signo. Cáncer Son protectores y simpáticos, pero nunca le des la espalda a una persona bajo la estrella del signo de cáncer. Si la persona de este signo se da por vencido de ti, hará de tu vida un infierno. Todo pensamiento o sentimiento que tenga de ti, se convertirá en pura energía negativa. Leo Son independientes y brillantes. La vibra bajo la estrella del signo de Leo es viciosa y más si se siente traicionado. Las personas bajo este signo son egocéntricos, pero pueden ser leales también. A los leones no les gusta sentirse que son utilizados. Si se dan cuenta que son utilizados, corres un gran peligro. Virgo Son inteligentes y precisos. Las personas nacidas bajo la estrella de este signo son delicadas. Eso quiere decir que por cualquier cosa se voltean. Te pueden hacer arrepentir la razón que te llevó donde ellos. Se consideran perfectos e incapaces de juzgar a nadie en ningún lugar o momento. Libra Las personas nacidas bajo la estrella de Libra tienen toda la carisma del mundo. Sin embargo, cuando están solos, se revela su propia identidad. Libra 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 es considerado el signo falso. Ellos saben cómo manipular los demás y no temen quien salga herido en ese proceso. Scorpio Es poderoso y apasionado, pero usted no sabe lo que es una venganza hasta que vea un escorpión tomarla en alguien. Las personas nacidas bajo esta estrella de signo no se detienen ante nada para destruir a aquella persona que ellos piensan que les ha hecho mal. Si es necesario, se hunden con esa persona para lograr su venganza. Sagitario Son honestos y sinceros, pero las personas nacidas bajo este signo de Sagitario piensan que son inmortales. Sin embargo, esa es una de sus mayores caídas. Personas bajo este signo no ven nada malo en sus acciones y pueden hacer un gran daño. Lo peor es que nadie le puede convencer de sus errores. Personas de este signo van a decir cosas sin pensar. Lo que dicen puede afectar a las personas que están a su alrededor. Capricornio Son estables, seguros y tranquilos. Personas nacidas bajo la estrella del signo de Capricornio tienen una mente tortura y saben cómo manejarla dentro de ellos. Estas personas están dispuestas a sacrificar el amor si piensan que pueden acelerar su carrera. Sin embargo, cuando realizan lo que realmente quieren, suele ser muy tarde. Acuario Son afables y humanitarios. Personas nacidas bajo la estrella del signo de Acuario son narcisistas. Ellos no tienen compasión y seguidamente se distancian con emociones. Casi nunca se detienen a pensar cómo sus acciones pueden afectar a las personas y se destruyen ellos mismos en el proceso. Ellos tienen dificultad de confiar en los demás y pueden ser llamados insensibles por eso. Pisis Son tranquilos y cariñosos. Aquellos nacidos bajo esa estrella suelen tener su identidad personal dividida. Ni siquiera ellos reconocen la profundidad de hasta dónde su lado oscuro puede llegar. Son como dos peces nadando en direcciones opuestas. Son muy creativos, pero no te sorprenda de su manipulación porque es innovadora y rápida. Ellos quieren ser buenos, pero son seguidamente tentados por lo oscuro. Son de grandes valores y les gusta la aventura, pero tienen mala reputación en cuanto a las relaciones monógamas. Eso se debe a los celos de la naturaleza de mentalmente juzgar personas con su temperamento de furia. Su seco sarcasmo es de mal gusto, solo mientras se quieren asociar con personas que ellos piensan que pueden ser útiles en ayudarle a progresar. Es muy importante conocer el lado oscuro de cada signo porque todo es relativo. Personas me han dicho que ellos no tienen un lado oscuro y yo les contesto que sí lo tienen, pero saben controlarlo. Hay momentos que usted usa su lado oscuro inconscientemente. Ya conociendo el lado oscuro de cada signo, usted lo puede controlar y vivir una vida con menos percance. En el próximo video te mostraré la moraleja de la conexión, para ayudarte a entender cómo todos estamos conectados. Suscríbete ahora mismo para que recibas los videos. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Gracias!